Por aquí estamos de vuelta a través de nuestro espacio radial, hoy es viernes de aroma señores, nada más y nada menos que 24 de julio de este año 2020, hoy tenemos una parrilla bastante amplia, bastante extensa en la MLB, una totalidad de 14 encuentros, arrancando en horas del día, Atlanta, los MECs de Nueva York y cerrando ya casi casi a la medianoche con el juego entre Anaheim y el equipo de los Atléticos de Oakland. Hoy como de costumbre estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com, ayer nuestra guía en general de 4-3 para un 75% de efectividad, la información estuvo bastante buena y sobre todo el plan VIP que hizo de las suyas debutando en esta campaña 2020 en el Opening Day se consiguió poco pero de manera segura con dos informaciones, dos recomendaciones que indicamos y obviamente que la jugada millonaria también se hizo efectiva. Estaremos hablando un poquitico de cada uno de los encuentros, trataremos de que no se ponga tan extinso este avance informativo, no se ponga fastidioso, que la gente diga, bueno, Mustiola sí habla, habla y habla, pero no nos da los ganadores, los ganadores. Ustedes los consiguen a través de nuestro grupo VIP, nuestro contacto directo, los amigos que están en el exterior, más 5-8-4-12-7-6-4-0-9-63. De momento estamos elaborando solamente con ese contacto telefónico. Atlanta ante el equipo de los MEX, un juego donde me gusta la baja, señores, el promedio está en 7 carreritas y media. Fíjense que Maíz Oroca, que abrirá hoy por el equipo de Atlanta, viene de gran temporada fuera de casa, dejando una efectividad de 1.55 y por los MEX estará lanzando The Gron en el día de hoy, quien dejó 7-7 ante el equipo, o tiene de por vida 7-7 ante los Bravos de Atlanta, en su carrera con una efectividad muy buena por debajo de 2 puntos, 1.97. Yo considero que luce un partido con baja anotación, bajo rendimiento ofensivo, y serán los lanzadores, los abridores, quienes estarán dominando este encuentro. De Gron hoy pudiese tener allí algunas limitaciones, por algunos problemitas que tiene en la espalda, se habla de una limitación de 80 a 85 lanzamientos como máximo. Veremos qué pasa en este encuentro. Detroit ante el equipo de Cincinnati, aquí nos gusta el equipo de casa Cincinnati, con una probabilidad de 74%. Sony Gray estará lanzando quien tiene de por vida ante el equipo de Detroit 1 y 2, con una efectividad muy buena de 3.21, y hoy luce con gran disposición para llevarse este partido, los amigos que están en el exterior, los amigos que están acá en Venezuela, que deseen información profesional, audios explicativos, porque yo no solamente les indico la información y les digo jueguen en este, jueguen en aquel, jueguen en el otro, no. Sino que tenemos una buena base en el contenido informativo, y lo generamos a través de un audio, donde explicamos el por qué de cada recomendación. Es importante señores, no solamente que le digan a ustedes, juega este, juega aquel, sino que le digan el por qué, Mustiola, por qué te gusta esta jugada. Yo tengo muchos clientes que son bastante exigentes, y me preguntan, Mustiola, échame el cuento, por qué te gusta el equipo de los Yankees, por ejemplo, por qué te gusta el equipo de los marineros, por ejemplo. Y yo le doy su explicación, si es una baja, una alta, le explicamos allí en detalle el por qué de cada asesoría. Trabajamos de forma profesional, señores. Aquí no estamos lanzando flechas, esta es nuestra labor, este es nuestro trabajo, este es nuestro escenario, donde tenemos que lucirnos a través de nuestras recomendaciones, y a través de todo ese trabajo que hacemos, bueno, día tras día, pendiente de los movimientos de cada uno de los encuentros. En este momento, solamente elaborando con la MLB, ya por ahí en los próximos días arranca la NBA, o se reanuda, lo que sería la temporada de la NBA. A nuestro contacto, a los amigos acá en Venezuela, para que se una a un precio económico, al igual que el precio para los amigos en el exterior, 0-4-12, 7-6-4-0-9-63. Toronto ante el equipo de Tampa, me gusta el equipo de Tampa, hoy estarán jugando en el Tropicana Field, Charlie Morton viene de dejar 16-6 con 3.05 de efectividad, en lo que fue la temporada pasada. Y ante el equipo de Toronto, tiene 2-1 con una efectividad de 2.39, Toronto que será el equipo que hoy estará enfrentando a Tampa, Riu con su nuevo equipo, hoy estará abriendo allí, será el as de la rotación del equipo canadiense, nos gusta Tampa Bay con probabilidad de 72%, Miami y Filadelfia, hay probabilidades grandes, ayer yo lo decía en el juego de los Yankees, que había probabilidad de llover, efectivamente cayó un chaparrón de agua, como decimos acá en los criollos en Venezuela, y hoy también hay probabilidades muy pero muy altísimas, de que caiga un severendo palo de agua, ahí en el estadio, en el campo de Filadelfia, me gusta el equipo local, bueno, un juego donde Aaron Nola, de por vida en casa, allí lanzando como local, tiene nada más y nada menos que 2.74 de efectividad en 50 aperturas, este hombre cuando lanza de local, es amargo, se pone la camisa de fuerza, nos gusta a Filadelfia en el día de hoy con 90% de probabilidad, luego Kansas City y el equipo de Cleveland, nos está gustando Cleveland, Shane Beaver estará lanzando hoy, quien tiene 3.0 con 5.22 de por vida, en la efectividad ante el equipo de Kansas, hoy lanzando de local, 85% de probabilidad, estará soplando el centerfield al home, a 6 millas por hora, una brisa bastante leve allí, que por supuesto, eso pudiese ser un factor que ayude mucho, los buenos lanzamientos, la mezcla allí de esos buenos picheos por parte de Beaver en el día de hoy, Milwaukee ante el equipo de los cachorros, nos gusta el equipo de los cachorros de Chicago, Kyle Hendry estará lanzando hoy, 8 y 6 de por vida ante el equipo de Milwaukee, con una efectividad de 3.08, y le sigue lanzando muy bien, yo creo que hoy no será la excepción, debe mantener allí ese nivel para llevarse la victoria ante el equipo de Milwaukee en casa, Baltimore ante el equipo de Boston, aquí nos está gustando la alta, estará lanzando el veterano Tommy Milón por parte del equipo de Baltimore, y por Boston estará lanzando Nathan Iobaldi, yo pienso que va a ser un juego donde las ofensivas serán las protagonistas, señores, los lanzadores son vulnerables, tienden a caerse, y no hay garantía total en sus lanzamientos, un estadio es un paraíso, bueno, el Fenway Park es un paraíso para los bateadores, y yo pienso que hoy, lo que pudiese ser el empuje, la fuerza de la ofensiva de Baltimore, al igual que de Boston, pudiesen allí marcar la diferencia, el promedio está en 10 carreras, nos gusta con una probabilidad de 69%, en el día de ayer matamos la liga, qué manera de ganar allí, de abrir la temporada, el opening day de las grandes ligas, con la información ganadora de mi persona, Yomi Montiola, le envié los mensajes de texto, cómo íbamos a estar jugando, y también la explicación profesional, único acá en Venezuela, que genera audios explicativos en detalles, y sobre todo profesionalmente, porque no es solamente que les decimos, no, me gustan los Yankees porque tiene la mejor ofensiva de la liga, hoy lanza Gary Cole, este equipo es el favorito para la serie mundial, no, damos una explicación con buena mentalidad, digámoslo de esa forma, una explicación profesional, en detalle, diciendo el por qué nos gusta, cuáles son los elementos que se ven en juego para que este equipo gane, eso es colocando como ejemplo al equipo de los Yankees en este caso, y es por eso que trabajamos de esa forma, indicando ese audio explicativo, que es lo que convence señores, la gente no solamente le gusta el mensaje escrito, donde bueno, él lee, bueno, Montiola mandó este y aquel no, sino que le gustan los audios explicativos, porque allí se convencen, los convencemos de cómo van a estar jugando en detalle, y cuando una jugada nos gusta con fuerza, lo hacemos saber, cuando la jugada o el panorama lo vemos un poco nubladito allí, tratamos de que la gente juegue a media máquina, es importante que los orientemos como usted desea, que los orientemos allí a cabalidad, por el buen camino, para que jueguen de gran manera, nuestro contacto, 0412-764-0963, 04, bueno, el Movistar no lo vamos a indicar, la costumbre de indicar los dos números de teléfono, lo tenemos desactivado, en cualquier momento lo estaremos activando, pero, en este instante, solamente elaborando con el teléfono Digite, los amigos del exterior, para que coloquen el código acá en Venezuela, más 58412-764-0963, Colorado ante el equipo de Texas, un juego Interliga, me gusta bastante Colorado en el día de hoy, con una probabilidad de 71%, y aquí, y más que un buen análisis, un buen pronóstico, tengo una corazonada, porque sabemos que Germán Márquez, este abridor del equipo de Colorado, tiene un talento grandísimo, este venezolano tiene un talento enorme, viene de dejar 7 y 3, con 3.67 de efectividad, en la carretira, en lo que fue la campaña pasada, enfrenta un equipo de Texas, que no es gran cosa, un equipo de Texas, creo que hoy estará estrenando un nuevo estadio, este equipo tejano, y me está gustando muchísimo, el equipo de Colorado, puede empañar, la celebración de estreno, del equipo de los rancheros de Texas, y me gusta hoy, con probabilidad, de 71%, Minnesota ante el equipo de los Guaysoc, o de los Medias Blancas de Chicago, Guaysoc, sí, efectivamente, Guaysoc es un equipo, que en esta campaña, muchos analistas, lo tienen como una posible sorpresa, es más, a muchos les gusta, hasta para ganar y sorprender en una serie mundial, es un equipo que, tiene talento, tiene veteranía, tiene esos elementos necesarios, para que un equipo, se emplee a fondo, y se lleve, las victorias necesarias, para ganar una serie mundial, aquí, yo pienso que, Berrios, lanzando por el equipo de Minnesota, y Lucas Yolito, por parte del equipo de los Medias Blancas, yo considero que, el camino, está totalmente despejado, para un juego, de baja anotación, me gusta, con un promedio, de 9 carreras, y probabilidad, de 80%, Piratas ante el equipo de San Luis, bueno, San Luis hoy sale, como super favorito, nos gusta Runeline, este equipo de San Luis, que, va a la lomita, allí, nada más y nada menos, que Jack Flarty, un hombre que, la temporada pasada, bueno, este hombre lanzó, estupendo, excepcional, no sabemos como denominarlo, con garantía, y en la lomita, este hombre, bueno, tuvo buenos números, dejó 4 y 1, o tiene 4 y 1, con 1.84, de por vida, ante el equipo de los Piratas, equipo que enfrentan, al día de hoy, y es amargo, me gusta con una probabilidad, de 91%, fíjense que San Luis, dominó la serie, la temporada pasada, ante los Piratas, 14 a 5, un auténtico, bueno, dominio absoluto, en lo que fue el béisbol, de las grandes ligas, nos gusta San Luis Runeline, regalando la carrerita y media, marineros, ante el equipo de Houston, hoy, un equipo de Houston, que, sale también, de super favorito, menos, estaremos dando, una carrera y media, acá, en este encuentro, Houston, que hoy, tendrá a Berlander, ahí en la lomita, y me gusta, con probabilidades, de 86%, Arizona ante San Diego, nos está gustando, la baja aquí, ya culminando, con nuestro avance informativo, no olviden, coloquen aquí abajo, desde donde nos están, escuchando señores, es importante, 10, 20, 30 usuarios, 40, 50, todos los que puedan, aquí abajito, coloquen, desde donde nos están, escuchando, ya culminando, con los tres, los dos últimos encuentros, gigantes, Dodger, Anahen, y el equipo, de Oakland, señores, también, un hacia nuestro canal, tenemos ya aproximadamente, 4,460 usuarios, unidos a nuestro canal, en YouTube, sea usted, uno más, para que, sigamos creciendo, nos sigan escuchando, mucho más usuarios, aquí abajo, botón rojo, letras blancas, suscribirse, denle un clic allí, le sale una campanita, y le dan un clic, a la campanita, y también, denle me gusta, la manito con el dedito, hacia arriba, eso es lo único, que yo les pido aquí, a través de YouTube, la colaboración, para que, bueno, les siga indicando, la buena información, sabrosa, nuestra guía informativa, para la MLB, cortesía, de mi persona, Dios, mi mustibola, siempre trabajando, con mucha honestidad, sencillez, buena información, estudio, tras estudio, de cada uno de los encuentros, día tras día, para que usted se vaya llevando, la buena orientación, para que el banquero, no me lo agarre, fuera de base, allí me lo sorprenda, en primera, así que pendiente, con la buena información, y si ustedes se adetallen, y un VIP, con precisión, con profesionalismo, ahí está, ahí está, el nuestro, a disposición, para que usted se una, 0412-764-0963, ayer nuestra guía, de cuatro jugadas, indicadas, se nos dieron, hasta tres, bueno, se me está pegando ya la lengua, ya estamos culminando, señores, ya estamos culminando, gigante, ante el equipo de los Dodgers, bueno, los Dodgers ganaron, en dos brincos, en el día de ayer, bueno, una de las informaciones, run line, que más nos gustaba, Kirchner se cayó, de última hora, fue reemplazado, la gente se asustó, se alarmó, conchale, ya no va a lanzar, Clayton Kirchner, va a estar lanzando, a Dustin May, entonces la gente, tuvo como ese miedo, pero al final de todo, el equipo de Dodgers, bueno, terminó allí, resolviendo, hoy, debe estar ganando, con total seguridad, probabilidad de 77%, regalando la carrera y media, y en el juego de Anaheim, y el equipo de Oakland, nos vamos con el equipo local, el equipo de Oakland, Montas, estará lanzando allí, quien tuvo un 2019, bastante bueno, con nueve victorias, dos derrotas, y una efectividad, de 2.63, en 16 aperturas, hasta acá llegamos, señores, agradecido por la confianza, la atención, suscríbase, únase a nuestro canal, dele me gusta, coloque su comentario, acá abajo, que les parece nuestra información, y sobre todo, únase a nuestro grupo, VIP, mañana sábado, de vuelta por acá, con más orientación, a través de YouTube, y no olvide, visite, www.miparley.com, sonrón, nos vemos, próximamente, cada persona, sabe, qué